Yo no sé si polacos o romanos Tal vez no son humanos como nunca, no sé Para mí siempre serán otros dos antes Ojalá que nos volviéramos a ver Ellos vivirían en la casa de mi tren Aún al cuadrípico de mi casa Ellos fueron primeros mis amigos En las primeras horas de mi infancia Tenían un talento incomparable Para inventarse juegos lo que fuera La cosa y acuerpea de alguna forma Su descarna pobreza ya no sería Así fue que una tarde construyó Con un trozo de vino y ocho huesos Un tren de caracol Ya más que un sueño Con un sueño Con un sueño